Y más o menos es así. Era las cinco de la mañana. La noche anterior habíamos celebrado el fracaso de nuestra protesta, resignados a volver a nuestras casas y guardar la esperanza. Los hermanos dormían. Se oía el ruido a lo largo de la esbelta carretera solitaria. Todavía con resaca, observaba con ojitos achinados el camino cerrado y apenas despejado por más de tres mil abafunivantes. Todo estaba en paz. Habíamos conversado con la policía y concluimos que no había quien venga. Nadie había muerto, pero el presidente no podía quedarse sin sacorear las amas. Apenas falló en los pasos de los otros, uno quiso alentar que recogiesen sus pertenencias para marcharse. ¿Acaso el gobierno no había oído sus peticiones? El acto había coordinado, pero esas palabras se convirtieron en bala. Los disparos de los militares y policías seguían y los sombramientos guerreros por naturaleza, casi con dieta como si fueran a tomar ayahuasca en un hallante, salieron a defenderse como lo hacían sus abuelos cuando eran atacados por sus enemigos. Era selva sin bosque, ni árboles donde esquivar la bala, ni piedras, ni cataratas que cubrieran las pisadas para que esquivara el enemigo. ¿Y a qué dirección volaba el bicaflor que no aparecía? Corríamos con nuestra lanza, simplemente corríamos, escuchando la melodía de los bombichones a los peces, o lo que fuere que sucumbía a nuestro timba. Algunos caían resbalándose en el lodo, en una piedra que no era piedra en la nada. Así fue, simplemente corrieron como una mariposa flotante en el camino, como Bambam, que decimos es el alma de algún pariente que falleció hace poco, y le ponemos más alto en la esquina de la casa para que en nuestros sueños no nos reproche que lo echamos de lado. Así corrían evadiendo la muerte. Dicen que el indígena no entiende de leyes, ni de comunismo, ni de marxismo y otras teorías occidentales que agregan con orgullo a los otros y guardan bajo sus almohadas. Simplemente defienden su vida. A la madre tierra, la nuncuy, reportaban los medios. La paz que reinaba se convirtió en una guerra desenfrenada. La pelea no era horizontal, no había espacio para elegir al día del camino. No había camino, no había tundis, ni chamarén, ni menos sebastián. Se mataban peruanos entre peruanos después de cantar el himno nacional a peruanos. Sí, se mataban entre ellos, lejos de los civilizados, de los ciudadanos de primera categoría. Civilizados a tan altura que no podían entender que la vida no es dinero ni el poder. Se mataron como humanos, dejando heridas que en caso nunca se cerraban. Así lo conoció el mundo. Ese día no hubo fiesta de tanzo. Tampoco dietaron, estaban enloquecidos y se dientos de la indiferencia. Tal vez algunos comieron gallina asada con plátano asado, o tal vez huevos ancochados o chontas, o quién sabe, tomaron ayahuasca para no temblar ante la vida. Allí estaba. Dicen que era gordito y cacheto. Se hacía llamar líder y no a. Hasta le decían el máximo líder. Y con tal le dieron por muerto. Dicen también que le dispararon una vez, otra vez y hasta siete veces. Pero la vacuna moría y nunca murió. Gracias.